¡Jaminé está lista! Eso veo. Fadik, arréglate también. Está bien. ¿Cómo está mi vestido, cariño? ¿Sabías que fue confeccionado por Madame Eleni en persona? Ay, de verdad, te ves hermosa, Jaminé. Te ves muy bonita. ¿Y qué? ¿Abdi Pasha todavía no ha llegado? El sultán Abdi va a asistir. Ah, pero no puede haber una boda sin un novio. ¿No es eso cierto? ¿Un novio? Ajá. Oye, ¿vamos a tener una boda hoy? ¡Claro, obvio! Ay, los amigos de Abdi Pasha sostendrán sus espadas y pasaremos por debajo de ellas y todos estarán presentes en la boda. Ay, será una hermosa boda, digna de ser recordada por siempre. Apuesto que sí. Siéntate, ven. Hay que esperar al sultán Abdi en la sala. Vamos. ¿Listo? Esperemos al sultán. Ay, Lufthitché. Bienvenida. ¿En dónde estabas? Te estuve llamando bastante. Cambiaron el número de la casa y no pude llamarte. Vine en cuanto pude, pero no pensé que llegaría hoy. ¿No recibiste el telegrama que te envié? Ah, no, no lo recibí, mi amor. Tal vez alguien en el funeral lo recibió, pero no me dijeron sobre eso. Ah, de acuerdo. Lo importante es que estás aquí. Llegaste. ¿Qué pasó, Zuleja, hija? ¿Qué es la ocasión especial? Hoy es mi boda con Mehmet. Será una boda sorpresa. Todo lo organizamos deprisa. Es por eso que intenté localizarte. Ah. Tu matrimonio. Así es. ¿No estás feliz? Zuleja, debo decirte algo antes de que te cases, y es muy importante. O me arrepentiré. Vamos a sentarnos, hija. Dímelo, Ftille. ¿Qué pasa? ¿Me asustas? Había decidido no hablar al respecto, pero... ¿Cómo te vas a casar con Mehmet, cara? Ya no puedo callármelo. Solo dilo, por favor. Hace meses, alguien llamó. Creo que tú no estabas, así que contesté. Y era un muchacho. No supe quién era. Pero me dijo que Ali Rahmet no había muerto de causas naturales como pensábamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué insinúas? ¿Que Ali Rahmet fue asesinado? Y eso no es todo, Zuleja. Sigue escuchando. ¿Qué? 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 Entonces, ¿quién lo asesinó? ¿No preguntaste? Por supuesto que sí. Dijo que... Afekeli lo había asesinado a Abdul Qadir, hija, y que estaba seguro. ¿A Abdul Qadir? Así es, el dueño de autos Keskin, ese Abdul Qadir. Eso dijo. ¿A Abdul Qadir? Así es. ¿Y no crees que sea una broma? O tal vez quieren ensuciar su nombre porque Abdul Qadir no tiene mucho aquí. Quisiera que así fuera, hija, pero no. No fue una broma, ni una mentira. Le conté a Betul cuando sucedió. ¿Pero por qué le dijiste a ella? Es abogada. Le pedí si podía investigar si algo de eso era verdad. Abdul Qadir se enteró de que estaba investigándolo de alguna manera. Y cuando lo supo, nos secuestró a mí y a Betul. ¿Qué? Ahora no es difícil decirlo. Nos secuestraron. ¿Recuerdas cuando salimos a comprar pero no volvimos con nada? Claro. Ese día, él y su hermano llegaron con armas y nos secuestraron. Dijeron que si investigábamos o si le contábamos a alguien, íbamos a desaparecer y le harían daño a nuestros seres queridos. ¿Entiendes por qué no te quería contar? ¿Ahora lo entiendes? Pero, Lufthiye, ¿de qué me hablas? Vi que acababan de comprar la mansión de al lado y pensé que debías de saber qué tipo de gente son. ¿Qué? ¿Compraron la mansión? ¿Quién fue? Abdul Qadir. Su hermano está allá. ¿No sabías sobre eso? ¿No sabías? No, no tenía idea de esto. Pero, ¿por qué no me dijiste antes cómo que compró la mansión? Zuleja. ¡Hija! Mira. Están metiendo todos sus muebles de nuevo. ¿Qué intentan hacer? ¿Cuál es su problema? Lo único que sé es que no puede ser nada bueno lo que están haciendo. ¿Cuándo lo vi en Esparta? Debí saber qué tipo de hombre era y que nos traería problemas. Pero fui muy descuidada. ¿Qué? ¿Esparta? ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo? Ali Rahmet fue asesinado mientras volvía de Esparta. ¿Y qué fue lo que encontró allá que le costó la vida? Después de eso, Saniye y yo decidimos ir. Queríamos saber qué fue lo que encontró allá. Pero en el camino nos cruzamos con Abdul Kadir. Creí que era coincidencia, pero ahora veo que no. Nos recibió con mucha cordialidad, nos dio de comer y nos atendió. Y no sospechamos nada. Entonces, ¿mataron a Fekeli en Esparta? Mehmet de hecho viene de Esparta. ¿Crees que sea eso? ¿Crees que encontró algo de Mehmet? Mira, Zuleja, es lo que he estado intentando decirte. Mehmet es el mejor amigo de Abdul Kadir. Y siempre están juntos. Sus negocios no me incumben, pero creo que deberías pensarlo muy bien. Pero, ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿Cómo te lo iba a decir, Zuleja? Tienen un video de Fikret cargando drogas. ¿De qué hablas? ¿Cuál película? No sé cómo lo hicieron, la verdad. Pero parece que Fikret mete drogas en un camión. Y me lo enseñaron como chantaje. Me dijeron que si hablaba, enviarían el video a la oficina del fiscal. Y Fikret iría a prisión por tráfico de drogas. ¿Qué? Me tenían amenazada. El hombre nos amenazó con un arma de fuego. Ahora iremos al ejército, ¿verdad? No creo que lo hagamos hoy. Porque tenemos poco tiempo para llegar a la boda. Iremos a la mansión y pensaremos en algo después de la boda. No puede ser, no puede ser. ¿Qué? ¿Qué sucede? Creo que es un neumático. ¿Se ve bien? Vamos a llegar tarde a la boda. Yo no creo, aunque tenemos que cambiarla. ¿Tienes un repuesto? Sí, claro, voy a cambiarlo. Tú no lo intentes, Gulten. Esa maldita capataz es igual de dura que su leija. Pero, ¿qué le pasó a las mujeres mientras me fui? Nada, solo ignora a la papá. Seguramente ni siquiera irá al ejército. Seguro solo quería molestar. Además, ¿qué nos haría el ejército? No estoy hablando del ejército, Osan. Su leija es muy dura. Me intimida. Pero tal vez podemos hablar con su esposo. Podemos visitarlo también. Y él es de Esparta, no es de aquí. Ya casi. ¡Ay, no puede ser! Yo voy. Un momento. Espera. Espera, espera, espera. Voy por ella. ¿Cuál esposo? Es viuda. Sí, pero hoy se va a casar con Mehmet Kará. ¿Qué? ¿Se casará hoy? Ajá. Vamos. Atropella a alguien. Papá, atropella a las dos. Papá. Vámonos. Ahora, hijo. Papá. Conduce a menos que quieras ir a prisión. Vamos. ¿Quién sabe qué pasó? Digo, algo terrible tuvo que haber pasado para que cancelara la boda. No es cosa fácil. A mí también me sorprendió, Gafur, pero la señora ama al señor. Y el señor Mehmet la ama a ella. ¿Qué pasó? Pues, seguramente, su leija de Mehmet Kará descubrió una fechoría. Bueno, pero hay de fechorías a fechorías, ¿no les parece? ¿No es verdad, Zetín? Por favor, no me hagas reír, Rasid. ¿Cómo que hay de fechorías a fechorías? Una fechoría es una fechoría. Eso es lo que estoy diciendo exactamente. Si cometió un error bastante grave, entonces pienso... Escucha bien lo que estás diciendo. Yo hablo de fechorías y tú lo llamas un error bastante grave. Fue una gran fechoría. Oiga, la policía llegó. Si cometiste un error, entonces no cometió un error. ¿Qué pasa? Oiga, ¿pero por qué sigue viviendo aquí, por favor? Casi todos los días. Increíble. En serio, estoy harta. Sí, la verdad es que ya fue suficiente. ¿Qué ocurre? Buenos días a todos. Hola, comandante. Aparece a donde yo vaya. No hay nadie más en todo Kukurova. Comandante, no me malinterprete, pero... Ya no tiene que molestarse... En venir aquí. Solo llámela. Ella irá. ¿Qué hizo ella para que sigan viniendo casi diario? Todos hablan de nosotros. Vienen casi todos los días, comandante. Ya fue suficiente. No me gusta. De verdad, no me gusta. Vienen a llevarse a la señorita. Incluso los de Kozán hablan de nosotros. Esta vez no vinimos por ella, Gafur. ¿Y después? Es por él. ¿Qué? ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada. Sí, es él. ¿Eres un fugitivo? Un momento, hice mi servicio, comandante. Hice mi servicio militar. No mientas. Hice mi servicio militar. Oye, lo hice en Sarikamis, Gafur. Hubo un incidente en la autopista. Un auto golpeó a otros dos y huyó. Te dije. Eres un pésimo conductor. Te la pasas peinándote en el espejo. No pones atención. Yo no hice nada. Amigo, siempre te estás peinando en el espejo. No, Gafur. Comandante. Estabas conduciendo la camioneta. Entiende que no hice nada. No conduces con cuidado. Es un terrible conductor, siempre enfocado en su cabello. Gafur. Comandante. Uno de los nuestros. Abuser. A veces conduce. Pero no haría algo así. Él no es así. Nadie de nosotros huiríamos de esa forma. Sí, comandante. Lamento tu pérdida, Gafur. ¿A qué se refiere? ¿Por qué lamenta mi pérdida? Zanije falleció. ¿Debe estar equivocado? Zanije está en la cocina. Konuzuma está cocinando. Es un error, comandante. Seguro es un error. También lo siento mucho, Zetín. Gulten está herida. Debe estar equivocado. Es un error. No. Zanije. ¿No está en la cocina? ¿No está haciendo el desayuno? Zanije está ahí. ¿Dónde está Fadik? ¡Fadik! ¡Fadik! ¡Fadik, tranquilo! ¡Fadik! ¡Fadik! ¡Fadik, tranquilo! ¡Fadik, Khafur! ¡Fadik, por favor! ¡Amigo! ¡Espera! ¡Zanije! ¡Fadik! ¡Zanije! ¡Fadik, por favor! ¡Zanije! ¡Zanije! ¡Fadik, ya basta! ¿Dónde está Zanije? ¡Fadik, por favor, ya! ¡Quítate! ¡Zanije está en la cocina! ¡Zanije, no! ¡Fadik, ya! ¡Por favor! ¡Fadik, déjame ir! ¡Zanije! ¡Ya! ¡Suéltame! ¡Zanije! ¡Zanije! ¡Zanije, no! ¡Zanije, no! ¡Zanije! ¡Que no verás, Zanije! ¡Zanije! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Sanille! 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 ¡Despierta, Sanille! ¡Sanille, salgamos de aquí, por favor! ¡Sanille! ¡Hace frío! ¡Sanille! ¡Por favor, hay que salir de aquí, hace frío, Sanille! ¡Sanille! 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 Vamos, Sanille, ya, ya despierta, por favor, tienes que despertar, Sanille, despierta y vámonos, Sanille, ya hay que salir de aquí, ya vámonos, no me dejes, Sanille, es que no puedo vivir sin ti, en serio, no sé qué voy a hacer, me mataré, Sanille, sí, por favor, Sanille, no puedo vivir sin ti, despierta y salgamos de aquí, sí, mi amor. No, 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 no No me dejes. No me dejes. No puede ser, no puede ser. Gabor, ya, ya. Ven, levántate. No debes estar en el piso. Ya, vamos. Mi amor, cálmate, por favor. ¡Sanille, no puede ser! ¡Sanille, no puede ser! ¡Sanille, no puede ser! No, está helado. Aquí no puedo dejar a Sanille. Está helado. No puedo dejarlo aquí, Fadik. ¡Sanille, no puede ser! Por favor, abren los ojos, Anille. ¡Llevámonos ya! ¡Papá! ¡Uzum, Uzum! ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Déjame! ¡Hija, hija, hija! ¡Hija, espera! ¡Espera, hija! ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Quiero ver a mi mamá! ¡Por favor, papá, déjame verla! ¡Mírame, Uzum! ¡Mi bella niña, mírame! ¡Ya! Está bien, está bien, mi niña, bien. ¡Tu mamá ya no está aquí! ¡Tu mamá ya no está, querida! ¡Ya no está! ¡No quiero que se vaya tan bien! ¡Sólo quiero estar con mi mamá! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡Mi pequeña niña! ¡Mi Osun! ¡Osun! ¡Osun, Osun! Zetín, ten, toma un poco de agua. Anda, hijo. Te ayudará. Gracias, tía, pero no quiero agua. Ah, por favor, querido, has estado devastado desde que te enteraste en la mañana, hijo. Anda, por favor. Creo que debería sentarte un momento, ven. Zetín, pararte ahí no hará que la cirugía se termine más rápido, ¿no crees? Ven, toma un poco de agua. Te va a ayudar. Anda, di que sí. ¿Eh? Escúchame. Gulten va a lograrlo. Ya verás. Van a ver a su bebé. Así va a ser. Criaremos al bebé todos juntos y seremos tan felices, querido. Sí, eso espero. Ya verás. Ya verás. Zetín, hay que pensar positivo. Tía. ¿Cómo está? Gulten está en cirugía aún. No sabemos. Pero, Zanije, es verdad, no puede ser. Es imposible. Lo siento, Zetín. Lamento todo esto. Sí, hermano. Gulten estará bien y saldrá viva de aquí. No te preocupes. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Zanije estaba conduciendo. Habían ido juntas al campo de naranjos. De regreso se ponchó una llanta en el kilómetro 15. Salieron para cambiarla. Pero un idiota las golpeó. No sigas, está bien. Cálmate. Es un dolor terrible. Me duele todo. Sí, me imagino. Todo estará bien. Ya verás que así va a ser. Gulten se repondrá. Y entonces tú sostendrás a tu hijo en tus brazos. No debes preocuparte. Eso espero. Lo siento tanto. Ojalá. Siéntate, Zetín. ¿No hay noticias todavía? No, hermano. ¡Doctor! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Su condición empeoró. ¿Qué pasó? ¡Doctor! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Basta, Gafuero. ¿Qué está pasando? Por favor, tranquilízate. Gulten. Gulten. Presión. 80-20. Prepara el desfibrilador. Toma. Gracias. Está bien. Listo. 110. 110. De nuevo. Ya está. 120. Otra vez. Rápido. Listo. De nuevo. 30. Rápido, rápido. 40. Listo. Por favor. Toma esto. Ya vete. Por favor, no me dejes. Conté. Por favor, no me dejes. Mi amor, resiste. No me conces. No me concede. EnTH ¡Gracias! ¡Gracias! Golten, mi hermosa esposa. Nunca podré mirar tus bonitos ojos otra vez. ¿Qué voy a hacer sin ti, Golten? Dime... ¡Gracias! 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 — ¡Gracias! — ¡Vete en paz! Vete en paz, Sanille Perdóname por cada lágrima que derramaste Sé que yo siempre te hice enojar mucho Perdóname, Sanille Quiero que te vayas en paz En paz Yo te amé tanto, tanto, Sanille Te amé tanto Pero yo no te dejaré, Sanille No te dejaré, Sanille Por favor No aquí No aquí, Sanille Déjame ir contigo No te dejaré a metros bajo tierra Iré contigo Iré contigo, Sanille Osún Osún Los hijos nunca dejan a sus mamás Y nunca las olvidan Nosotros jamás la olvidaremos Así será, mi pequeño Jamás la olvidaremos Colten Fuiste la más maravillosa Nuestro bebé Nuestro bebé también se va contigo Espero que se vayan en paz Pediste todo lo que pudiste Tú y nuestro bebé merecen irse en paz En paz ¡Papá! ¡Papá! Zaniye Daskin. Zaniye, amiga, fiel, ¿con quién voy a desahogarme ahora? ¿Quién me aconsejará? Debes estar preocupada por Uzum. No lo estés. Uzum es mi hija. Siempre la veré como si fuera mi propia hija. Así lo haré. Mi querida hermanita, Gulten. Gulten Sigarcy. ¿Qué voy a hacer sin ti? Creí que la vida no me pondría a prueba de nuevo. No pensé que esto pasaría. Tener que llorar por ustedes también. Estoy muy agradecida por todo lo que hiciste por mí. De verdad espero que te vayas en paz. Espero que las dos descansen. Gracias por ver el video.